Hablamos un poco entonces de la reunión de primera edición de fútbol salvadoreño que se tuvo el día de ayer y el acuerdo, también el respaldo que tuvo para poder gestionar esa presidencia ya para lo que resta justamente del periodo que había tenido también Pedro Hernández. Queremos consultar con usted los primeros, podemos decir, objetivos que tiene esta primera edición de fútbol salvadoreño bajo su gestión que usted ha logrado detectar y que hay que trabajar a priori para poder tener un buen desempeño del torneo. Bueno, un gusto saludarlos. Sí, hay tres cosas para mí importantes en este momento. Primero, quizá lo más importante es hacer llegar la afición a los estadios, que es un problema grave que venimos teniendo todos los equipos y especialmente por la misma situación que se dio en el partido de Alianza Fá, que fue un hecho anormal que nunca se lo imaginamos que pudo haber sucedido. Una de las cosas que tenemos que trabajar mucho es que la afición vuelva a creer y que se sienta seguro en un escenario. Esa es una de las cosas principales. La otra es ver cómo hacer llegar también los patrocinadores de diferentes marcas, se puede decir así, ya que el fútbol, o mejor dicho, tanto la primera división como los equipos que están pasando por momentos críticos, todos lo vemos lo que está pasando, no hay fondos y hay que seguir adelante. La tercera, yo he identificado la situación con la misma comisión normalizadora, que debe haber un enlace más cercano, no de contienda, no de ponerlo de acuerdo, porque se critica mucho a los jugadores que se prestan, especialmente de la primera división, hacia la selección, ¿verdad? Esto, queráis o no, está prejudicando a la liga, porque todo el mundo al final, quien responsabiliza es a la primera división, cuando todos sabemos que hay varios factores que están influyendo en esto y, como les decía, ¿verdad? Si queremos tener una buena selección, todos tenemos que unirlo en busca de eso. Por ahí es una de las cosas más importantes, la otra es el aspecto de seguridad, quizás, que tenemos que ver, ¿verdad? Nombrar una comisión de seguridad en los estadios, hoy en día, se les digo a los equipos, que antes de un partido, pues, haya una reunión entre lo que es la policía, miembros de los, de los, de la, ¿cómo le quisiera decir?, de la agencia de socorro, personal de los equipos, y todo el mundo tiene que involucrarse en eso, para asegurar una seguridad dentro de los estadios. Presidente Samuel Gálvez, bienvenido a DC4, le saluda Esmeralda Ayala, y antes que nada, bueno, felicitarle por el nombramiento como presidente de la primera división, y bueno, escuchaba también que el tema de seguridad es prioridad, pero, ¿qué tienen pensado?, imagino que ya lo venían trabajando desde el torneo anterior, que fue inconcluso, pero, ¿qué se viene trabajando?, ¿qué se viene hablando acerca del tema de seguridad para que no vuelva a pasar lo del 20 de mayo? Bueno, pues, respecto a eso, este, ya hay una reunión, se está nombrando, bueno, está nombrada una comisión donde vamos a tener un acercamiento más, más cercano, con gente que conozcan específicamente sobre seguridad de estadios, tanto el Comité Ejecutivo también ofreció el apoyo por parte de FIFA, de estos miembros, para buena reunión, aparte de eso, estamos buscando otro agente aquí interno, que manejan los aspectos de seguridad de espectáculos, para tratar y buscar la forma de que coayude al esfuerzo de la Liga Mayor, y no tengamos esos problemas, ¿verdad?, estábamos hablando, inclusive anoche estábamos comunicando con el doctor Sosa, con un criminólogo que también tiene mucha experiencia en esto, hemos quedado para la otra semana a tener una reunión, y ver qué aspectos tocamos para tratar de mejorar sobre los aspectos de seguridad. El tema, presidente de la licencia de clubes, también que se les ha dado provisional de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, ¿cómo está de acuerdo a usted y cómo ha visto también con nosotros presidentes y esa gestión al final se va a lograr sacar a tiempo también para poder cumplir con la licencia verdadera y no con una provisional? Bueno, esa es una situación y estamos en lo entendido de que hay una licencia de clubes que hay que cumplir, ya están los estándares precisos de todos los requerimientos que les hacen a los clubes para poder darles una licencia no provisional, lo que ya, como usted dice, una licencia parcial, ¿verdad? En este momento la comisión pues ha nombrado al comité de licencia para que haya inspecciones en los estadios. El problema que tenemos es con los escenarios, ¿verdad?, que algunos no cumplen ciertas medidas de seguridad y ciertas situaciones que hay que de una u otra forma tener que gestionar para que éstas se arreglen, ¿verdad?, y darle puntualidad a lo que ellos necesitan. Para ello pues la comisión lo que está haciendo, dando fechas a los equipos, ¿verdad?, para que cumplan estas normativas, esto es bastante delicado, como usted lo está diciendo, para los equipos, ¿verdad?, porque hay un tiempo en el cual pues ellos tienen que cumplir con esas normativas, de lo contrario, inclusive podrían anular esa licencia provisional, eso conllevaría a que un equipo ya no podría jugar en ese escenario. Pero yo creo y tengo fe de que trabajando todos unidos, trabajando juntos, creo que podemos sacar eso adelante y los equipos puedan cumplir. Como le digo, no todos los estadios o todos los escenarios están en esa medida. Algunos más que otros que los que tienen mayores problemas, pues tienen que correr un poco más para cumplir con esas normas. Y eso es muy importante también, correr contra el tiempo, porque ya lo mencionaba en una entrevista también el presidente de la Federación o de la Comisión de Regularización de la FESFUD, y decía que es una licencia provisional que tienen que cumplir en un plazo establecido prácticamente algunas de las peticiones que les han hecho acerca de situaciones que tienen que arreglar dentro de los clubes. ¿Se han propuesto tener ustedes un tiempo récord? Obviamente ayudarse entre sí, porque tienen que ser los dos equipos de la primera división para que todo esto salga adelante. No, la realidad es lo que usted puntualmente está diciendo, ¿verdad? El presidente de la Comisión Normalizadora fue claro en decir que teníamos que cumplir. No todos los escenarios, vuelvo a repetir, están en las mismas condiciones. Hay otros escenarios que tienen un mayor problema y ahí es donde hay que trabajar con más tiempo. Pero sí, estamos con todo, ¿verdad? Como primera división, en gestionar o ayudar a aquellos equipos que realmente necesiten. Pero también hay condiciones que a veces se van más allá, aunque por el mayor esfuerzo que se haga, si es la parte económica bastante grande, va a ser bien difícil de cumplir. Pero no creo, yo en este momento tengo fe que todos los 12 clubes, por lo menos los que están señalados con los estadios, puedan cumplir. Para poder salir adelante y tener la licencia, como le decía, parcial y no una provisional. Así que creo que es un trabajo que tenemos que considerar todos los clubes y especialmente de parte de mi persona, hacer las recomendaciones necesarias, buscar en un momento dado, si algún equipo tiene problemas, la ayuda adicional de parte de los demás para poder cumplir con esa norma. Presidente, considero que uno de los retos más importantes en cuanto a nuestro fútbol es justamente ese enlace que usted ya comentaba, confederación, en este caso la comisión y los clubes de primera división en temas de selección, jugadores para selección, sobre todo porque se vienen partidos importantes, se viene Copa Oro, se vienen torneos relevantes internacionales. Y pues muchas veces ese diálogo que no se ha dado en ocasiones anteriores, los males entendidos o desacuerdos, pues trunca muchas veces el trabajo que se quiere lograr con selección mayor. Se va a dar ese diálogo entonces, presidente, entre directores técnicos, usted mismo y el cuerpo técnico de selección. ¿Esa es la intención que usted tiene? Sí, precisamente lo que le decía, que una de las cosas que he visualizado en este tiempo que he estado, bueno, en la época que yo estuve, hubo una mayor relación con la federación. Si ustedes recuerdan, hicimos muchos partidos internacionales buscando el apoyo, porque lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Primero, quedar claro, ¿verdad?, que los equipos de Liga Mayor están obligados a prestar a sus jugadores 72 horas antes de la fecha FIFA. Eso es primordial. Esto del microciclo, pues también estamos con la idea, pero eso no es una obligación para ningún club del mundo. Ustedes perfectamente lo saben. Claro, hay pláticas y lo que pasa es que lo siguiente, y quizás ahí está la situación que hay un malentendido. El problema es que a veces la selección no presenta los planes completos, para poder apoyar. Segundo, también las mismas situaciones que se han dado en cuanto al llamado de jugadores a la selección. Sentimos, bueno, lo digo, sentimos, porque soy parte de la primera. Muchos presidentes lo consideran así, que sienten que el entrenador en este momento está improvisando. Acabamos de tener la Copa de Oro, en el cual no lo fue bien, cuando consideramos que habían jugadores de buen momento, que estaban en el torneo y no fueron llamados. Y yo creo, considero también, igual que los demás compañeros, que los mejores jugadores del momento son los que tienen que hacer llamados en la selección. No podemos estar en competencias si no estamos con los mejores jugadores. No podemos estar improvisando en un partido poniendo uno, en otro partido al siguiente. Porque aquí no es de probar. Viene ya la Copa, la National League, que tenemos que salir adelante. Luego viene la eliminatoria para el Mundial, que estamos a dos años para el 2025, cuando ya las selecciones deben estar clasificadas. Son las cosas que tenemos que lograr así, pero sentarlos detenidamente y hablarlos sin ninguna. El objetivo es que las cosas las pongamos claras, tener la claridad específica, qué es lo que se quiere con la selección, y nosotros ya estar claros en eso, y pedir al cuerpo técnico que realmente llame los jugadores que considere que están en un buen nivel en ese momento. Porque le digo, yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad de ver la Copa de Oro y realmente no tengo nada contra todos los jugadores, pero había jugadores que no estaban en el nivel para estar en esa competencia. Totalmente. Claro, sin duda. Haciéndole honor también a sus palabras de que va a tener ciertas reuniones. Ya hay un director deportivo, por cierto, también con selección nacional. Imagino que esas conversaciones de aquí en adelante se van a ir dando y esas reuniones para bien del fútbol salvadoreño, porque hasta el momento sí hay que trabajar, y mucho, ¿eh? Coronel, usted lo sabe. Ojalá que su gestión tenga la dirección de Dios, la sabiduría también para poder manejar este torneo y que ya no sigan existiendo ese tipo de inconvenientes que siguen empañando a nivel internacional el fútbol salvadoreño. Le agradecemos por su tiempo. Buena cuestión, éxitos y a seguir trabajando, ¿eh? Éxitos. No, gracias a ustedes y éxitos también en su trabajo. Gracias, buenísimo. Era el coronel Samuel Gálvez entonces, ya había estado involucrado en este tema de primera edición del fútbol salvadoreño en años atrás, hoy como nuevo presidente de la primera. Vamos a una pausa y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!